La verdad es que iba a empezar el vlog mañana, pero como sé que estas cositas os gustan, naturales, aquí estamos. ¿A qué hora es? ¿Las 12 por lo menos? Haciéndonos la cena a las 12 y 10, acabamos de llegar a la playa, a la casita de la playa. Mira qué bien miedo el aceite. Estamos haciendo tomatito y con queso cebollita, unos espárragos hemos encontrado aquí en la despensa y nos hemos traído con tremolo de pollo, que esto está riquísimo. Se va a ser nuestra cena. Bueno, y un poquito para siempre operativo. ¿Ven a ver qué? ¿Dónde? Buenos días. Día festivo por aquí, pero somos autónomos, así que se trabaja. También os digo que no es que me cueste, sino que tengo muy integrado el trabajar prácticamente todos los días y prefiero trabajar todos los días. Y algún día que quiera tener más libre, acabar antes o hacer más deporte y tener un horario más flexible, a trabajar de lunes a viernes y no poder hacer ese escocito. Por cierto, me pillé esta barbaridad de ratón en Black Friday, el MX Master 3S. Me salió tirado el precio. Pero fueron 60-70€ me llegó ayer y me lo he tenido que traer porque es que es una maravilla. Incluso para editar, o para los que trabajáis con EF, la ruletilla esta espectacular. Suele costar 130 o algo así, por eso me lo cogí. En fin, cafelito por aquí con el ordenador. Y ya después, pues sí que nos iremos a dar una vueltecita a la playa a ver cómo está el señor. Enseña tu desayuno. Corre, corre, corre. ¿Qué estás desayunando? Un bufibollo sin plátano porque a Robes se me ha olvidado. Se me ha olvidado, tío. Ahí iré más al supermercado y voy a enseñar la compra. Al final he decidido que no voy a desayunar hoy, porque como tampoco voy a hacer nada así de deporte excesivo, nada más que creo que vamos a ir a andar por la playita y eso, me he hecho otro cafelito por aquí. Y aquí estamos, currando con los cambios físicos de las consultas online personalizadas. Así que ahora iremos al supermercado y después a la playita. Os voy a enseñar la comprita que hemos hecho para unos días aquí en la playa. Primero, plátano, fruta, imprescindible. Bueno, este pan que tiene una pinta increíble, que es de pasas y nueces, es mi favorito, y me ha tocado en algunos complejos. Esto como antojo, porque nos gusta mucho el fué. Y bueno, pues así nos lo tomamos de picoteo. Caldito para esta noche, que nos apetecía algo así calentito. Y después unas masas de pizza, que va a ser la comida de hoy. Las masas estas de pizza están muy bien. Nos tenéis que fijar siempre en los aceites que llevan. Normalmente lleva aceite de girasol. En este caso lleva aceite de oliva, o sea que está bastante bien. Es verdad que es una harina refinada, que no tiene mucha fibra, pero por eso hemos comprado rúcula y champiñones para meterle verdurita. Y aparte, os recomiendo, para echarle tomate a las pizzas caseras, tomate triturado en vez de frito, así pues no añadimos tanto aceite. También hemos cogido unos tomates cherry para la pizza. Pechuga de pollo, también para la pizza y para el caldo. Arbancitos en bote, que siempre vienen muy bien para todo tipo de recetas. En este caso también va a ser seguramente para el caldo o para algunas saladitas. Frutos secos, anacardos crudos. Este queso, que es light, es decir, tiene menos grasa y más cantidad de proteína también para la pizza. Normalmente no suelo recomendar los quesos light, porque el normal es más saciante. Pero en este caso, que va a ser una comida bastante densa en calorías, pues sí que viene bien que sea un queso más rico en proteína y menos en grasa. Jamón serrano, también para añadir proteína, con unos picos, que esto es mi debilidad, los piquitos fines de semana. Pico con jaboncito, sí, y unos khakis pérsimum, que están además de oferta, están de temporada y es mi fruta favorita. Este es el pack para el caldo que hemos comprado, verduritas. Siempre aseguramos, si os fijáis, proteína, verdura. Y como no había tampoco yogures o queso fresco batido, ni yogures naturales, he cogido estos yogures de proteína de sabor. Este tiene muy buena pinta de peanut butter y plátano. Y caramelo. Y por supuesto, huevos también, proteína y grasa de calidad. Música Me pregunta que no, cervecita, un poquito de queso y fue para picar, con unos picos. Y a mí me gusta también enseñaros, ya sabéis, esta flexibilidad, porque es verdad que entre semana nos cuidamos muchísimo. Y que algo no sea o no tenga la etiqueta de saludable como tal, no significa que no sea sano. Es decir, dentro de un estilo de vida saludable, puede haber alimentos que no sean los más recomendables del mundo. Pero este estilo de vida, pues, no deja de ser saludable, un estilo de vida activo en el que la mayoría de los alimentos es saludable. Y uno se pega unos gustitos de forma, pues, también insociable, ¿no? Así que nada, vamos a disfrutar de estas cervecitas, del picoteo y ahora traemos las pizzas. ¿Sí? No llega, a ver. Muy bien, muy bien. A ver con cuál os quedáis, dejadlo en los comentarios. Con la mía. La tuya tiene mejor pinta. Mira qué pintaza la mía. La mía tiene huevo, lo que pasa es que la mía la hemos puesto arriba, la he puesto arriba y se me han quemado los bordes. La primera pizza que hace el gas en su vida. Es verdad, es la primera. Bueno, y después de unas sietecitas de media horita, cafelito, ahora me pondré un poquito más con ordenador. Pero mira qué bonito está el cielo ya de la tarde, chaval. Está precioso. No me salgo bien. Es como una película de bichos, ¿verdad? Increíble, es pezini. ya estamos aquí en casa duchadito hemos ido a darle un pasito a este este ha sido los prácticamente 12 mil 722 pasos el único ejercicio que hemos hecho hoy la verdad tranquilito estaba reventado de todas las semanas así que me viene muy bien descansito que estoy viendo el premier padel están jugando además dos de mis parejas favoritas la verdad no sé quién quiero que gane coello y tapia tienen todas las de ganas así que a ver si dan la sorpresita muy garrido estoy tomando y una coagulita pero con unos a la cara y tranquilito y ahora cenaremos al final algo de frutita más ligero fruta yogur y supongo que poco más a ver si lo repitemos no tiene ningún tipo de sentido el partido están haciendo garrido y momo mira el bloqueo de momo eso es espectacular pero mira cómo acaba el punto están plantas mira por cuatro de arriba que están plantando cara pero un sobrado en la vida buenos días como estamos aquí que no hemos venido tú que yo a ver cómo están las olas y ahora mismo te traigo agüita en la vida buenos días como estamos aquí que no hemos venido tú que yo a ver cómo están las olitas nada más levantarnos un paseíto a la playa ahí estoy viendo y parece que hay menos de lo que yo me esperaba así que no sé yo si vamos a poder surfear bueno ahora os enseño aquí nos quedamos al final esta tarde porque nos enganchamos a una peli dejar el mundo atrás en netflix que es de estas pelis rayantes que no puedes parar de ver hay olitas ahora os enseño pero hay olitas acabo de ver hay una pared muy interesante y eso si os gustan las pelis así rayantes que os hacen pensar y demás vamos no no pudimos dejar de verla porque era eso muy misteriosa así que no nos desperta un poquillo más tarde pero eso ya estamos aquí en la playita y nos vamos a traer al menos yo las tablas no sé si alejandro se animará para hacer un poquito de surf me apetece bastante cambiar un poco de deporte y aunque haga frío meterme aquí a surfear por cierto el truco este que bueno lo vio alejando en el texto para que quede así como remancada la sudadera o si tenéis jersey y os gusta que no quede tan largo queda así como remangado para los pantalones anchos sobre todo es una camiseta interior y os metéis lo que es la goma hecha como la parte que queráis que que se recoja por aquí por dentro entonces queda así recogida tenéis truquete por supuesto para coger energía no fijo yo que nos vamos a hacer cuatro huevos porque no había claras en el supermercado este le vamos a añadir harina de avena un platanito al microondas y después le ponemos ya el chocolate pues ahí tengo en un fibollo cafelito también café en vena por supuesto en este caso en guatemala expreso patronum y mirad la pintaza con la que se ha quedado este en un fibollo ahora me voy a poner aquí un poquito algún videito de youtube y ya después nos vamos a surfear esto va a venir al final o no voy a la playa pero yo no voy a surfear no vas a surfear confirmado y tú qué y grabar me vas a grabar un poquito hombre eso sí alguna olita es verdad no sé, tendré que hacer no sé, tendré que hacer no te refuer, no te refuer, no te refueres no te refueres no te refueras Déjame que os voy a contar la misión fallida, no ha ido muy bien, la verdad, fatal, no he cogido ninguna ola, bueno, está la ola que rompe como así en barrote y no hay forma, está fuerte, pero además la ola no rompe bien, así que nada, bueno, al menos me he hartado a remar y he hecho deporte, a ver si mañana puedo hacer un poquito más, porque me voy con una sensación de estar mal, mala, de no haber aprovechado el día de ola. Hemos aprovechado, la verdad, una hora entera intentando grabar. Bueno, ahora vamos a comer con mis padres, ahí a un restaurante, y este es el look, jersey así más pegadito, de Tommy, relojito, pantalones ancho, blanco, clarito y las Pompeii, que son de color, ¿cómo se llama el color? Navy. Navy, que es como azul marino, porque no tenía, las compré en el Black Friday que no tenía ningún zapato así. Ahí estoy otra vez ligado, la semifinal de Milano. ¿Cómo estamos? Es que es un demonio de tal mania. No me ha dado ni tiempo hacerte vídeo, ¿de dónde hemos venido? ¿Cuánto? A comer tarta manzana, me han obligado. Estoy con un cafelito, aunque le he robado un poquito. Un poquito demasiado, la verdad. ¿Mucho? No, dos cucharadas. Tres. Con todo. Solo falta café en mena. Ayer tampoco os conté mucho más, porque tampoco hicimos mucho más. Simplemente cenamos algo ligerito, de fruta y demás, y yogur, y un poco de jamón con pan. Y hoy por la mañana voy a ver si hay olas, da menos olas aquí en Zahara. Hay unos amigos en el Palma y en Zahara no hay nada. Me tiro para allá corriendo, aunque tengo que estar prontito aquí. Ya hay 40 minutos de viaje, así que me voy a lanzar con la tabla al coche y a ver si encuentro algo, al menos para quitarme las pinitas de allí, que fue un día malísimo. Vamos hoy para que os hagáis una idea ni desayunado. Me he tomado el cafelito aquí, que estaba pasando las cosas al ordenador, del contenido y eso grabado, porque mi idea es llevarme el trípode si estoy solo y dejar un ratito grabando desde la playa. A ver si puedo y no pierdo más capa de aquí, que la última capa que perdí fue una GoPro en la cabeza intentando grabar surfeando y me quedé sin ella. La primera parada aquí no me convence, porque están rompiendo muy orilleras y todo esto además es roca o un escalón que no me gusta, porque hay muy poca profundidad y si me caigo me doy directamente contra la piedra. Yo voy a ir a una zona de arena, si no, me voy para el Palma, que tengo muy poco tiempo. Aquí lo que pasa es que hay menos olas, pero bueno, ahí hay uno metido intentando coger olas. Parece que tiene poca fuerza, no sé yo, ya el Palma no me va a dar tiempo y ahora me voy a meter aquí un ratito aunque sea. No sé si se habrá visto, al menos hoy he cogido un par de olitas. La pena es que no las he cogido de frente a la ola, que es donde estoy intentando mejorar. Una vez la cojo ya de lado, poder hacer algún giro o surfear bien la ola, pero bueno, al menos me ha quitado espinita esa de ayer que fue un desastre. Aquí es que rompe mucho mejor la ola, lo que sí estoy es congelado de frío, porque nada más que llevo un cafelito en el cuerpo, ayer también encima cenamos ligero y estaba tiritando con los dientes dentelleando. Bueno y para terminar el fitness nos hemos venido a Medina Sidonia, que aquí está uno de nuestros sitios favoritos, restaurantes favoritos para comer, carnecitas y cosas muy ricas. Y mirad lo bonito que es Medina, el pueblo es muy recomendable también para visitar. Aquí los pasos cuentan doble porque no sabéis las cuestas que hay, acaba reventado, mirad para arriba. Ahora os enseño un poquito el pueblo, pero de verdad que es un sitio muy muy bonito. Y la pista de todo Cádiz, cuando está despejado incluso se llega a ver el mar y todo. Bueno, por ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve el Palma. Lo he visto. Lo he visto. Un herdupe de Medina. Un saludo a la mesa. Allá tela. Roto el ayuno. Un día, qué guapos. Un día. Miloja de foie, queso y manzanazo. Esto está espectacular. Yo creo que no puede estar así toda la comida, ¿eh? Ravioli de cola de toro. Juego con ta carnina. Habíamos dicho que no, pero aquí nos tratan como reyes. Han traído para probarla. Y el bicharraco final, el lomo bajo ahí. Espectáculo para hacértelo ahí a la piedra. Nada, familia, hasta aquí el videoblog. Espero que os haya gustado. Que hayáis visto también un fin de semana como es una alimentación más flexible. Bueno, un estilo de vida también flexible y no tan perfecto. O sea, un fin de semana más real también para que veáis que mi alimentación no es perfecta de lunes a domingo. Sino que también me permito esos lujos, esas cositas que también me gustan. Y que al final ayudan a esa adherencia a largo plazo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, se agradece el like. Que os suscribáis al canal para más videos como este de Nutrición, Fitness y Salud. Y ya sabéis que también me podéis seguir en el resto de redes sociales. Arroba Roberto.Nufisa. Instagram y TikTok. Nada, ya sabéis. A disfrutar con salud. Nos vemos en el próximo video. Oh, mamá. ¿Tú solo vas a salir? Hombre, tú has salido solo tu rato. No, en mi canal.